Plantea de una manera abierta abordar toda la agenda de las consecuencias del conflicto de una manera abierta, tanto en fórmulas como en plazos. Por lo tanto, emplazamos al gobierno español a que deje de lado su actitud hasta ahora totalmente irresponsable. ETA no está en condiciones de exigir absolutamente nada. Antes ETA amenazaba asesinando, dejando víctimas, ahora ETA asesina con textos. Comunicados, nos da igual. El gobierno va a seguir haciendo lo que debe. Que el gobierno es exigir y trabajar para que ETA o se disuelva o se le disuelva. En el que ha sido su último acto público como presidente del Euskadi Burubatzar y ante militantes buruquides y representantes institucionales, Íñigo Urcullo ha asegurado que quiere poner en marcha las máquinas del gobierno ya. Ha llegado el momento de cambiar de rumbo y de activar las máquinas. Ha llegado el momento de recuperar el tiempo perdido. Vamos a actuar. Sabemos que son tiempos de dificultad, de apreturas. Tendremos que ajustarnos aún más el cinturón. El nuevo gobierno no dirá lo que hay que hacer. Lo hará. El candidato Alendakari ha asegurado que los acuerdos que no han alcanzado ahora se podrán lograr más adelante porque, en su opinión, así lo exige la sociedad. Ante la emergencia nacional que vivimos, no puedo admitir intelectualmente que alguien se niegue a arrimar el hombro. En el 109 aniversario del fallecimiento de Sabino Arana, Urcullo ha defendido el concierto económico como el instrumento que permite a Euskadi crecer como nación y apenas una referencia al comunicado de ETA. Trabajar con discreción la consolidación del tiempo, del tiempo y el camino a la paz y la convivencia, ni en base a comunicados.